Bien, señores, está con nosotros el doctor Reynaldo Párez Pérez para su primera entrevista después de haber anunciado pues sus aspiraciones a la presidencia de la república. Vamos a conversar con el aspirante presidencial Reynaldo Párez Pérez que es también el presidente del Senado, miembro del comité político del partido de la liberación dominicana. Así es que bienvenido Reynaldo. Muy buenos días amigos que dirigen este importante medio de comunicación seguido por centenares de millares de dominicanos y dominicanas que les gusta la buena información y estar bien enterados. Bueno, empezando por ti, Julio, Eury, Anibelca, José La Luz y Oli, los que están aquí presentes y le extiendo también un saludo a aquellos de este elenco que por alguna razón no han estado presentes como a Marielena, a Pablo, a Merton y a Víctor que tienen un año sabático para realizar una expresión. Pablo Máquinez se está integrando inmediatamente también y ya está con nosotros. Y Víctor que tiene licencia funcional. Un saludo, un saludo. A la mismo Antonio. Así mismo. Que sé que está fuera del país. Le dejó un saludo muy especial. Sí, así es. Y le agradezco de corazón también su amistad y su respaldo. En este momento Reynaldo Insol es tendencia en Twitter, en primer lugar está. Tiene ya un restito en esto, pero en este momento sigue siendo tendencia en primer lugar. Quisiera, Reynaldo, aunque insisto que priorizaremos y debemos priorizar en esta conversación con el aspirante presidencial, pero el tema que acaba de tratar José La Luz, el tema de la ley de partido, es un tema de una gran importancia política y no solo ya por tu condición de presidente del Senado, sino porque es un tema que la clase política dominicana tiene que definir y tiene más de 10 años en el Congreso. Quisiera, pues, que aprovecháramos la oportunidad, si hay novedades, si hay primicias con relación a esa temática, pues, plantearla, darla a conocer y entonces ya después seguimos hablando de otros temas. Sí, como no, debo decirte, Julio, que hay novedades y hay primicias. Ah, pero, 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 pero te anunciaré la primicia cuando llegue el momento. Ah, ok, ah, ok, está bien. Pero, pero, no, 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 no. Hacer una explicación de cuál ha sido el devenir que ha ocurrido en el Congreso después del envío de la carta del señor presidente de la República a los presidentes, de ambas cámaras congresionales que se efectuó el miércoles de la semana pasada, Una semana justo hoy, tal y como señalaba José Laluz En efecto, cuando recibimos la correspondencia del señor presidente la semana pasada Ese mismo día, el Senado de la República tenía sesión Tomamos conocimiento de la misma mediante darla a conocer al pleno senatorial Inmediatamente, al día siguiente, yo me reuní con el compañero Rubén Maldonado En su calidad de presidente de la Cámara de Diputados Y acordamos varios pasos Entre ellos fue, sabemos que el Senado fue desapoderado desde el momento en que conoció ya profunda lectura Y la envió a la Cámara de Diputados Y yo hice una aclaración en mi cuenta personal de Twitter Porque resulta y viene a ser que la expresión utilizada por el presidente de comisión bicameral Se le dio una interpretación como si fuera institucional Y no es así, el presidente lo que procura en su carta es que Se medie entre los legisladores de ambas cámaras congresuales independientemente del aspecto institucional Para llegar a acuerdo O sea, al margen de la institucionalidad congresional Apelando al aspecto político Sin respetar el aspecto institucional Entonces, yo me reuní con Rubén el jueves en la tarde Acordamos un cronograma de una serie de pasos que íbamos a seguir Conversé, me reuní de nuevo con él antier en horas de la tarde Y la última reunión fue ayer Después de la inauguración del teleférico Porque él quiso estar por ese gente La reunión estaba aportada por las cuatro y media ¿En esa reunión? Y después a las seis nos vimos Ah, ok ¿Qué hay hasta ahora? ¿Qué hay hasta ahora? Lo siguiente Acordamos Que Yo recibí en el día de ayer una carta de él De Rubén Invitando A que yo escoja O el Pleno escoja Una comisión de senadores Que se integrarían A la comisión especial Que dirige el compañero Henry Merán Que tiene a su cargo La ponderación y el estudio ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué? A los fines de que aportemos Sin formar parte de la comisión Correcto Institucionalmente hablando Pero de que entremos en la etapa de negociación Cuestión esta que permita Que se lleguen a acuerdos Y que Cuando sean refrendados Y aprobados por la Cámara de Diputados Vuelva al Senado Recuerden Que se da de un consenso Correcto Para facilitar la aprobación en el Senado Que solamente sería una lectura Que en el Senado Cuando vuelva sería solamente una lectura Exacto Entonces ¿Qué acordamos ayer? Y aquí viene Lo de la primicia 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 del Sol de la Mañana Adelante Adelante Reynaldo Párez Pérez Mire Yo daré a conocer En la sesión de esta tarde La correspondencia que él me envió ayer Ok En la reunión de esta tarde En el Senado La comisión especial Que tuvo a su cargo El estudio del proyecto de ley De partidos políticos Serán escogidos esos integrantes Para trabajar con la Cámara De Diputados Con la comisión de la Cámara de Diputados Pero además Hay un nuevo ingrediente Esto lo vamos a extender A la ley de régimen electoral Ah bueno Entonces ¿Qué hemos acordado? Un momentito A Mauricio A Mauricio A Mauricio Primicia Del Sol de la Mañana Primicia Del Sol de la Mañana Adelante Atención caminero Entonces ¿Qué hemos acordado? Con respecto a la ley De régimen electoral En la tarde de hoy Si Dios quiere En la sesión Que se le va a dar El Pleno del Senado La comisión especial Que tiene a su cargo El estudio de esta iniciativa Es decir Del proyecto de ley De régimen electoral Se va a desapoderar Vamos a Decidir integrar Una comisión bicameral Para la ley electoral Esa decisión La tomaremos hoy Se la vamos a comunicar Mañana A Rubén Para que en la próxima sesión La comisión Sobre régimen electoral Que está integrada En la Cámara de Diputados También se desintegre A cogerlo De la comisión bicameral Yo voy a participar Y formar entonces Una comisión bicameral Institucional Para discutir El régimen electoral Mientras vamos avanzando Con la ley De partidos políticos De seguir este ritmo Entonces ¿Tendríamos ¿Cuándo? Yo estimaría Que si no La semana que viene La de arriba Pero más seguro La de arriba Porque también acordamos La comisión Tenía reunión Pautada para hoy La de la Cámara De Diputados Acordamos que se suspenda Entonces Esa reunión Suspendida Para el día de hoy Para la ley de partido Será celebrada el lunes Cuestión esta Que permita La integración De los senadores Que serán escogidos hoy Trabajarán Lunes y martes Y nosotros Rubén y yo Conjuntamente con Henry Merán Y Arita y Victoria Ayer Que son los presidentes De ambas comisiones En ambas cámaras Nos reuniremos El próximo martes De nuevo O sea El 31 de mayo Es jueves Y termina el mes Al 31 de mayo ¿Cree usted Que podríamos tener Ya esta ley Aprobada? O leyes Ambas leyes No pero por lo menos La de partido político Que es la que está más avanzada Por eso dije Yo aseguraría más La semana de arriba La primera semana De junio De junio Pero ya acordamos Dar esos pasos Institucionales Hoy en el Senado La semana que viene La Cámara de Diputados Para avanzar Y ver Si las dos leyes ¿Qué es la primicia? Reinaldo Bueno Después de estas novedades Ya hay alguna No pero digo Antes de terminar ¿Hay alguna idea Que haya calado Como posibilidad De la solución? O que se estén discutiendo Que podrían ser la solución Mira Se han contemplado Las primeras simultáneas Abiertas Y Dejar A los partidos Que cogen el tipo de padrón Perfecto Esa es una posibilidad Esa es una posibilidad Se ha dejado la posibilidad También De dejar a discreción De los partidos La metodología Es coger su candidatura Ahora En lo que si hay Un punto coincidente Es que La organización Y supervisión De los procesos De escogencia De candidaturas En los partidos políticos Este es cargo De la Junta Central Todos están de acuerdo con eso Bueno señores Después de estas Informaciones De estas novedades Sobre el tema De la ley de partido Y de la ley De régimen electoral Entonces ahora si Vamos a iniciar Una primera ronda De preguntas Al aspirante presidencial Doctor Reinaldo Párez Pérez Don Pablo Bueno Muy buenos días Bienvenido Reinaldo A este programa Que de alguna manera Es tu programa Por los afectos Que hay En este set Como aquí somos tantos Yo voy al dos por uno En el discurso De presentación De la candidatura De la precandidatura Ese discurso Se sustentó En dos conceptos Fundamentales Me parece a mí La unificación Y la renovación Y la renovación Entonces sería bueno De partidos ¿Cuál es la garra Que tendrá esa ley En la parte fundamental Para la democracia Dominicana Porque enfrenta Nuestra gran enfermedad Que es la corrupción El tema del financiamiento ¿Cuál es la garra? ¿De qué manera El régimen de consecuencia? El que no Se ponga donde el capitán Lo vea ¿Qué le va a ocurrir Según esa ley? Esas dos preguntas Mira, en primer lugar Pablo Si hay algo Que le ha dado éxito Al PLD En sus cuarenta y tantos Años de existencia Y sobre todo En los éxitos electorales Que ha tenido En los certámenes Desde el año 2004 Hasta la fecha Es su cohesión Es su unidad Ese es el potentardante Que ha exhibido el PLD Y si quiere seguir ganando Tiene que seguir Cohesionado y unificado Y por eso Hacemos referencia A ese hecho Porque está en los hechos Valga la redundancia Y la dirigencia del PLD En sus distintos niveles En sus diferentes niveles Tiene conocimiento Y causa De esa situación Y el obviar El obviar La unidad Y la cohesión Que tantos frutos Y éxitos Nos han dado Sería ir al descalabro Para las elecciones Del año 2020 Pero por otra parte Pero por otra parte El por qué Recurrimos Al elemento O al concepto De renovación En cada certamen Electoral Los partidos políticos Agrupaciones O organizaciones Que participen En el mismo Algo novedoso Deben venderle Al mercado electoral Para utilizar una expresión Que van a participar O que van a concurrir Depositando su voto En ese sentido El PLD Debe aprovechar La oportunidad Que se le presenta De mantener El gobierno Y el poder En el año 2020 Para también Decirle a la Nación Dominicana Decirle al pueblo Electoral Que le presenta También Un elemento Renovador Que implique No solamente El mantenimiento Del PLD En el gobierno Sino un relanzamiento De ese gobierno Al iniciarse Un nuevo periodo En el año 2020 Pero un poco La pregunta era Los elementos De esa reunificación ¿En qué consistiría La promesa De No sólo De No de reunificación Sino de Relanzamiento De renovación Es el concepto El elemento ¿En qué consistiría? Que me hable Que hable en términos personales Que no sería Lo más apropiado Pero en los últimos años El secretario general Ha jugado Un Un elemento Vital En el mantenimiento De la unidad Y el mejor hecho Fue lo que ocurrió En el año 2015 José lo ha señalado En otras ocasiones Aquí en este programa Yo fui que elaboré El documento Que sirvió de base A la unidad Entre Leonel y Daniel No, yo me refiero A renovación Lo de unificación Ahí estamos De acuerdo Porque también Me lo planteaste Y en una serie De acontecimientos Y de hechos Que se han producido Y que no han salido A la luz pública Reinaldo ha jugado Su rol En ese sentido Y lo seguirá jugando Porque yo tengo Claramente entendido Que la unidad Y la cohesión Son vitales Para los triunfos Electorales Del PLD Porque de la renovación Una cara nueva Una cara nueva Debe presentarle El PLD Al electorado Dominicano En la boleta Presidencial Ya Leonel Ya Leonel fue Tres veces Presidente De la república Leonel Lo ha sido Dos veces Danilo Danilo Lo ha sido Dos veces Yo creo Que se impone Ahora mismo La necesidad De que Con una nueva figura Arrastre consigo Una serie De elementos Programáticos Novedosos Que se complementen Pero yo insisto En la pregunta Los elementos De la renovación Y perdón No pero ya Eso sería Parte de la oferta Programática Que presentaríamos Que está en proceso De Pero en que consiste La renovación No puedo adelantarte No No puedo adelantarte Pablo porque Todo a su tiempo Todo a su tiempo Claro Eclesiastes Sí José Ahora pero Escúchame Oli Yo fui el único De los precandidatos La vez anterior Hace tres años Que presentó Una oferta Programática Innovedosa Precisamente Por eso la pregunto Pero eso Lo estamos reevaluando Llegará el momento Y quizá más adelante Podremos adelantar algo Bueno Eh Poli José ha hecho Muchísimos Cuestionamientos Sobre el modelo De gobierno Del PLD Ha dicho Que es el mismo El de Leonel Y el de Danilo Eh Que de diferente Tendría Un gobierno De Reinaldo La otra pregunta Como es de dos Que estamos haciendo La República Dominicana Tiene un gran desafío Es En este momento Preservar El tema De su integridad Territorial Coño Eso es uno El otro es El desafío De enfrentar El endeudamiento Externo Como usted Abordaría Esos Esos temas Mira En primer lugar El PLD Ha tenido Cinco gestiones De gobierno Y va a pasar Y corrido No lo para nadie Cinco gestiones De gobierno Cuatro corridos Y una que fue En el periodo 96 2000 Y yo creo Que el PLD En sentido general No ha sabido Vender Esa gran obra De gobierno Que ha efectuado Y llevado a cabo Y yo creo Que Y eso Ha invertido Muchísimo En eso En intentar Venderlo Es decir En promociones Propaganda Es una inversión Enorme Este es un país Diferente Totalmente Diferente El del 96 A esta fecha Si Todos los países Son diferentes Porque hay un cambio Para que Por fruto del tiempo Nosotros somos Diferentes No Este es un país Completamente Diferente Y si tu apelaras A un mínimo Grado de objetividad Coincidiría conmigo Que bueno Entonces Fíjate lo que ocurre Nosotros vamos a iniciar Todo un recorrido De consultas Y de reuniones A nivel nacional Como lo hicimos La otra vez Porque recuérdense Que la otra vez Yo salgo En febrero del 14 Me anuncio En compañía De un mutrido Grupo de dirigentes De hombres y mujeres Del PLD Pero al cabo De ese año En febrero del 2015 Yo volví a presentarme A la Nación Dominicana Pero aproveché La ocasión Que como consecuencia De ese recorrido De un año Que hice Entre el febrero 14 Y febrero del 2015 En un espacio Que grabamos De casi media hora Yo presenté Cinco pilares programáticos ¿Qué vamos a hacer ahora? Esos cinco pilares programáticos Partiendo de esa premisa Que nos sirvió de experiencia Vamos a revisarlo Y ver qué elementos Podemos agregar Entre los que indiscutiblemente Habrá que agregar El elemento transparencia El elemento juventud Y el elemento tecnológico Pero No quiero Sentarme Con un grupo De técnicos Y de dirigentes políticos En una habitación Con aire acondicionado A teorizar Sino que eso Debe ser complementado Con Lo que Uno Aceptaría Aceptaría O recibiría Escuchando A sectores Tanto intrapartidarios Como extrapartidarios El segundo aspecto De tu pregunta Mira La frontera Es el principal reto Que tiene la seguridad Nacional del país Yo creo que la tensión De la frontera Es el reto Que debe tener por delante Tanto el actual gobierno Como el gobierno Que sucederá A Danilo Y al PLD Que será el mismo PLD Y partiendo de ahí El presidente Anunció En febrero De este año Una serie de medidas Tendentes a Reforzar La tensión Y la supervisión De la frontera Pero la frontera Debe ser El principal punto Para el asunto De la seguridad Nacional Te lo digo No porque sea un experto En asunto De seguridad Nacional Voy a abordar El elemento De seguridad Nacional Como parte De un todo De lo que Tiene que ser La seguridad Tanto ciudadana Como nacional Pero Tengo a mi favor El hecho De que tengo Un hermano Que sabe mucho De seguridad Nacional Y yo he oído A Cifrido Ha hecho libro Y he oído A Cifrido Recalcando E insistiendo En diversos escenarios Y en diversos Conversatorios De que el elemento Fundamental En cuanto se refiere A la seguridad Nacional Es la frontera Con este Un saludo Un saludo Para Cifrido Así es Así es Bueno señores Son las nueve Un minuto Antes de pasar Con el ala derecha Del programa Que para los televidentes De la izquierda Que no significa Que para los televidentes De la izquierda Para los televidentes De la izquierda Antes de pasar A la derecha Vamos a hacer Haremos una pausa Pero antes A saludar Que se ha incorporado A Ramón Pérez Está José Olivier A Mauri Reina Margarita Está Joana Cepeda Y Araceles Durán Sin embargo Julio Hay una ausencia Aquí Que resalta Que yo quería preguntarle No se si a Reinaldo O a decirlo Públicamente A ver si se llama Maribel Acosta Yo no la veo Está trabajando Coordinando La Alguien viene Hace la oficina Trabajando Alguien viene Trabajando Señores Estamos conversando De la casa nacional Estamos conversando Oye mi Es una Es una Apoyadora De Reinaldo Estamos conversando Con Reinaldo Párez Pérez Toda La cadena De Sol Y de Telefuturo Canal 23 En el Sol De la mañana En breve regresamos Cambio y fuera ¿Quieres sintonizar a Sol Desde tu móvil? Descarga ahora La nueva app De Sol Búscala En tu Google Play O App Store Sol 106.5 También Más pobre 106.0 Más pobre